Mírame haciéndote masajes. Es maravilloso. Sí, muy bien. ¿Sí? No tienes que hacer nada. Este masaje me hace doler los brazos. ¿Te duelen? Sí, mientras te masajero. Te haré masajes y te duele. Un poco más abajo. ¿Quieres mostrarme? Aquí abajo. No, no haré nada más. Por favor. ¿No te preocupa que me rompa el cuello? Esto no te romperá el cuello. Mima a tu esposo de vez en cuando. Suficiente por hoy.